La Concejalía de Medio Ambiente refuerza las actuaciones contra el picudo y los focos de mosquitos y quironómidos en Orihuela. El Concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, ha informado sobre los últimos trabajos que desde la Concejalía se han realizado en el entorno del Palmeral para combatir el picudo rojo, así como para paliar los focos de mosquitos y quironómidos en toda la ciudad. Por un lado, se han desarrollado actuaciones frente al picudo, mediante la aplicación de un tratamiento en 400 palmeras, dando prioridad a los ejemplares ubicados en las zonas de juegos infantiles, los que han sido podados recientemente, y en zonas deportivas y escolares, donde es frecuente el paso de transeúntes. De esta manera, la acción se ha desarrollado en la zona polideportiva del Palmeral y del pabellón Bernardo Ruiz, así como en el parque situado frente al Colegio Santo Domingo, mientras que los centros escolares de Fernando de Loaces y Villar Palací se aplicará el tratamiento una vez finalizado el curso escolar el próximo 20 de junio. Por otra parte, Fernández ha avanzado también las actuaciones realizadas para combatir los mosquitos y quironómidos, ya que el calendario de control de estos insectos no se interrumpe en ningún momento del año. Sin embargo, las precipitaciones de este año han supuesto un esfuerzo importante de control de focos larvarios inundables, en épocas en las que habitualmente la presencia de larvas se encuentra localizada en aquellos catalogados como permanentes. Concretamente, en el casco de Orihuela, las zonas en las que se está realizando seguimiento de la eficacia del tratamiento, es en las zonas del Palmeral, en los diferentes tramos del río Segura, Ociopía y los huertos. Del mismo modo, también se está aplicando tratamientos en los inbornales de los alrededores de los juzgados, teatrocirco y calles céntricas. Además, también se están visitando los azarbes de las pedanías para comprobar el nivel y efectuar tratamiento en caso de detectar algún foco. En Orihuela Costa, la atención está puesta en las ramblas, en Barranco Rubio y en alrededores de las estaciones de bombeo. El Edil ha recordado que hay a disposición de los ciudadanos un teléfono de servicio de atención ciudadana para atender los avisos.